estamos grabando así es entonces lo que yo voy a hacer es darle una grata bienvenida a quien se preguntará más de uno más de dos y otros ya sabrán a quién es esta bienvenida a quién es dirigida a esa bandita a cual a la más desconfigurada de todas pero que toda la banda ande muy pero muy bien para yo contento vamos a meter un poquito de contenido en el canal cositas que están pidiendo venimos con mucho mucho material atrasado hace meses y meses que no reaccionó o que reaccionó muy pocas cosas o que analizó muy pocas cosas así que a poco vamos a ir retomando según su pedido y en el vídeo anterior que vimos que fue después de mecha versus tutti mucha gente dijo meter a la de la de la rix papo bro así que vamos a ir a ver la gran final de la temporada 4 la jornada 11 de fms 2022 cierre de temporada papo versus la rix y papo ganaba al día campeón básicamente y si perdía sería campeón mecha algo así tengo entendido y acá estuvo la polémica de la patada bueno vamos a analizar un poquito todo bro en las cosas de como quien les habla no alguna vez pude haberme extralimitado en algún momento de mi carrera mínimamente igual siempre siempre bien siempre tranquilo bro saludo para el mechita saludo para el cachita de ahí para el checa toda la bandeja bro o no sé alguno más creo que no por ahí sí no lo sé vamos a ver la batalla vamos a ir hacia youtube hace mucho que no estremeo que no grabo tengo ganas de volver a streamear algún momento vamos a ver si en el invierno que estoy más modo más modo que estoy en mi casa por ahí le metemos vamos a ver qué hacemos perry arranquemos con la batalla a ver qué viene pasando no se olviden día bazooka 27 de abril teatro ópera pasando la data bro siempre pasando la data quedan entradas todavía no se pierdan ese evento bro no se pierden ese evento dentro de poco les vamos a estar mostrando un poquito al veñu un poquito las que se vienen pa vamos a ir para allá a ver qué sucedió la calidad de calidad en el 80 bro ¡Sí! Ok. que maneja patrullas nivelazo en los dientes en caninos yo soy el rap más certero un canino del infierno como tayron cancervelo un minutazo de papo como la mayoría de las veces nos tiene acostumbrado en sus easy mode su hard mode metiendo no solo las temáticas bien puestas y no estructurando las agarrando una cerrando con la otra tiene el gordo juega muy bien con eso juega muy muy bien con eso es muy bueno en los easy y en los hard bueno arrancó fuertísimo arrancó fuertísimo y se lo damos la palabra perfecta yo hago lo que quiero te traigo el juego en la manguera del bombero y lo voy a matar a la mierda reparto rimas como agua un camión cisterna bueno bueno para que lo partan trae rimas desde ocasa y desde encarta maldito careta cambió la película de amor cantas de romeo a su julieta ya no es el titanic de gestos el barco es esto sos ambicioso no modesto sos corrupto no honesto son macri y sos néstor un virus para el resto un virus son tus sectos y yo tu enfermedad porque aprovechan el contexto muy bien muy bien muy bien se viene la paliza no saben que improvisa nos damos una patrulla llamo una nave no brisa una más que diferente chabón chabón solo tengo una inspiración es el amor al rap y se llama pasión gran round de larrix gran round imprimiendo ahí imprimiendo metiendo presión papo que lo mira ese momento este momento es una foto de momento es clave clave larrix es más alto que papo es el ángulo no lo sé vamos a ver por dónde ir arrancando muy buen minuto bastante parejo la verdad bastante parejo quizá papo puede haber sacado algún puntito extra en flow para para alguno en cuanto a técnicas creo que estuvo un poco por encima en escena estuvieron los dos bastante bien larrix aprovechó muy bien la mirada esa te vi derramar ápices viene de la noche pero no son los lápices ok lo lógico y lo mágico retórico y clásico teórico y práctico le gano aunque me cueste me siento sergio leone es un espagueti western maldito gil no me copé con tu perfil mi magia de co perfil tiene cinco perfiles diferentes de underground no cambian la dinámica ni muevan tanto el mouse que no se me va loco de cba siempre talentoso y a veces irregular pero poderoso con su métrica y hoy vine encendido como una perfecta térmica dale el ejemplo perfecto de riquelma haciendo tiros con efecto ok estoy rapiendo muy piola soy una luna llena trofeo hola hola una más que me decías lo siento hermosa no sos mía pero te prometo que algún día te saco el corazón como fabaloro en cirugía ok buen round muy bien interpretado muy bien interpretado le bajó la intensidad pero le metió mucha más teatralidad a este round 3, 2, 1 yo soy la cara de Argentina mi propuesta es cognitiva que se hagan preguntas introspectivas que analicen al de abajo interpreten al de arriba que caminen con cangrejos y entiendan su perspectiva mis rimas son satánicas sus rimas son memorias matemáticas ok mi rap cotiza en la extranjera divisa para comprar galpones o mansión en Ibiza ustedes Dios soy el metal extranjero que se recaga aterriza en la rima soy titán un palacio en el rap le descargo metal slam papo 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 Dios disfruta el arric de como te parto el culo papo improvisa mi victoria la comprende hasta la pitoniza sea aterrizo mi pito con prisa es prioridad demostrarles que papo improvisa Qué bueno que es, cómo estructura, amigo Mientras estructura Este round para mí claramente Hay unos puntos por encima para Papo Para mí, eh, para mí Larrix lo hizo muy bien Pero el gordo es muy bueno, bro Fíjate cómo agarra todas las palabras Él entiende todo perfecto Conecta, hace estructuras Mete cambios de flows, mete cambios de intensidad Engloba todo Y no es porque sea mi amigo, brother, eh No es porque lo conozca hace un montón No es porque me guste su estilo El estilo de Larrix me encanta también Me encanta Creo que es súper fresco, tiene un estilo súper Pero en este minuto creo que claramente fue por encima de Papo Y si me pongo a revisar el primero Yo creo que el primero estuvo más parejo, claramente Eh, pero este Hardmouth fue hermoso Arranca Papo ¡Dimelo, Sone! Larrix, nivelazo Nivelazo Papo también yo creo que sale con esa intensidad Sabiendo que está en una final Que tiene que el minuto uno tratar de ir Acumulando puntos, salir O sea, con toda, no dejar duda De que quiere ser campeón Eh, y Larrix Siendo muy él En un día regular Porque los dos minutos fueron muy buenos ¿Está? Súper regular Es uno de los más regulares de la liga Tengo entendido Él, Mecha ¡Manos arriba! Mirá si yo hubiera sido regular En un buen ¿No? Como Mantenerme en un buen nivel Todas las batallas De alguna temporada La cosa Y se lo damos en Tres Dos Uno No voy a fallar Voy a ser el campeón Que genial Manejo la esencia Y lo esencial Soy el reflejo De este pendejo Cuando hago rap Me siento Lido Messi Hoy festejo el mundial Pero ¿saben por qué? No por la nacional ¿Por qué? Por esta sensación Que es sensacional De papo el corazón Poniéndolo en la instrumental Voy a ser bicampeón argentino Y campeón mundial Ok Es fenómeno Te quiero, gordo Dale Pero en obelisco No Otra más Tengo discos Se siente Gede Pero este vive en San Francisco Vos cortate los meniscos Vos soy el festejo del mundial Te colgás del obelisco Vos en el patrimonio No te harías el listo Cállate perro Que ya no estás más invicto ¿Cómo le metió? No nos hagamos los idiotas El joven inexperto Fue el que trajo la copa Una cosa propia Te hago porna Le hago la de la Inter No anda que morbo No te andas el micrófono Pedile al Dibu Martínez Que te llame a su psicólogo Buenísimo Buenísimo Cuando Larry rapea Ya se siente un campeón Como Celeste y Blanca Que me da mi pasión Solo largo una rima Y ya es una celebración Una más Pendejo Disfrutable 100% Esta batalla Es un poco que se habla De que la audiencia Del freestyle ha bajado Los números han bajado En algún momento Yo creo que también Hay batallas Que son muy disfrutables Y se ven Y la gente las ve Y las reproduce Esta batalla Es muy disfrutable De principio a final Los dos muy bien Jugando por algo importante Creo que el nuevo formato Que va a traer FMS Va a servir Para que las batallas Sean como Más importante En su mayoría Que se juegue todo Como un poco más rápido Que sean intensas Intensas Necesita intensidad Bien descargado El chiste Bien descargado Me llevo tu trofeo Como un hijo de puta Ores mío La serie se ocupa Buenísima Buenísima Yo si soy una leyenda Yo quiero que lo entiendas No me robás Ni del banco Que seas de la serna Otra más Es un prefijo Con vos estoy casado Pero no tengo un hijo Te estoy dando a escuela Te traje mucho humor Pone a Franchella Cambio Aquí una banda de series Banda de series Manos al aire Pasado con él Están calculando Están calculando Uno Pobre Larry Men Pobre zorra Que pasó con ese beat No me lo corran Que voy a entrarle A los vegasos Con cachiporra Casi festejo tu rima Pero me dio pachorra No Ok Ok No Ok Epico Epico Papo arrancó Un poquito más abajo Cerró muy arriba Cerró muy arriba Y el minuto de Larry Fue muy bueno Muy buena batalla Muy buena batalla Los dos muy bien Qué nivel que tiene Larry Larry Mechita También está reprendido Fuerte De lado a lado Y lo damos en Tres Dos Uno Y viste de las topas La verdad que no Me entiende ese compás Muy bien Me la recomendaron allá atrás Y dije Debe estar buena Tiro una Tiro más Qué bueno Qué bueno Es que no Realmente hay mentiras A veces pasa cuando uno Improdisa rimas A veces pasa A veces no pasa Cuando nos la traes Escrita con tu amigo Desde casa ¡A hermanos! Dios ¿Es algo común? Para todo el pueblo Según ¿Cómo lo miles Como yo Cuando gané la Red Bull O como hoy Pescado puto Que te estoy haciendo Atún ¡Y tú! Canzado de que al pueblo Le cuenten mentiras A veces lo digo en mis rimas Me subo y elaboro mi propia mentira Para creerla y desmentirla Cuando improvise rima ¿Y a la farsa le harías un aval? A la carta, vos Santiago Val Te coge todo el mundo y te pones a gritar Y encima lo disfruta esta puta con afán ¡Una va! ¿Dónde tuvo el maldito sentido? ¿En vos no lo entendiste, resentido? ¿Qué te pasa? Lo dejo al puto despedido No lo entiendes y no las metejas ¡Me echa a su amigo! ¡Tiempo! Excelente Excelente, excelente, excelente Excelente forma de contestar La primera cuando le pregunta si la vio Y le dice que no ¡Buenísimo! Y después todo el argumento de las mentiras Que baja Papo Que Larry intenta hacerlo quedar como un mentiroso ¿Entendés? Muy bien Larry haciendo hincapié Ah, ¿sí que mentís? Toma, toma, toma Y le iba repreguntando sobre la mentira Y el gordo muy bien O sea, bajando data como Todos sabemos que alguna vez mentí Malo que subimos a improvisar Y alguna vez Irás alguna ahí No se busca la mentira De un contexto Pero muchas veces uno Por meter una barra de apoyo Entre comillas Miente ¿Entendés? Vos podés decir Oye, un superhéroe ¿Entendés? En una barra de apoyo ¿Entendés? ¿Se entiende la... ¿No? Vamos ¿Qué sentiste al decir Que me querés robar la copa? No dije eso Escuchás como un idiota Dije que va a ser mía y se nota Y que hoy va a ser tuya la derrota ¿Te avisaron que no tenés ni chance? Sí, me avisaron Pero aman mis frases No voy a utilizar disfraces Aunque no tengo una copa Yo dirijo a esta clase No crees que también aman tus disfraces También los aman Cuando mis actuaciones se hacen Porque son suspicaces Y al contrario de las tuyas Son eficaces ¿Vos también te sentís un poco suspicaz? La verdad me siento un amo del compás Pero no, no me siento suspicaz No me siento piadoso Mientras me suplicas ¿No crees que yo soy mucho más amo del compás? La verdad que no Pero mejor te dejo en paz Digámosle que es amo del compás Que no es un gusano Que es un ave rapaz Y para vos que sería a mí Dejarme en paz Última Decirte Ya la ganás Pero perdón Tengo que mandarte al carajo Porque humillarte es parte de mi trabajo Muy bien Muy bien ese cierre Muy bien ese cierre Levantando fuerte ahí en ese cierre Muy bien ese cierre Muy bien contestado Fueron complicando entre los dos Con las preguntas creo yo Larrix metiéndolo medio monotemático Basado en una En algo que dijo Papo O sea Larrix estuvo muy pillo En ir en las preguntas a Papo Decir Ah sí que dijiste que mentís Listo voy por acá Tacs, 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 tacs Y le empezó a meter por ese lado Tratando como de dejar un poco De ensuciar su Su argumento Por así decirlo Pero Papo salió bastante bien Y después Papo le empezó a hacer Algunas preguntas medio complejas también Estuvo muy bien Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado los dos Grandes representantes Grandes representantes Con altísimos números Uno No escuchaste como te vitorean No te lo digo en chiste Tienen un amor por vos Que hasta tus escritas resisten Sonidista No me hagas eso Que es muy triste No traten de cagarme Ni aunque lo tomen a chiste No Hermoso No me cambien el micrófono No lo manden al carajo Tal cual como Larry Hagan bien su trabajo Perdón, perdón, perdón Casi me equivoco hermano Solo hay una persona mejor que Larry Y es mi amigo el Tano Pero vos Quedas mal Ellos ya te aman Fuera de lo normal Pero necesitas ser campeón De una cosa residual Estás buscando redención En un pedazo de metal ¡Wow! Dios Yo no puedo comprender de verdad Está hecho de sueños ¿De qué está? Está hecho de belleza Está hecho de calidad Si estás buscando magia Te equivocás Porque la magia está acá ¡Dale! Hermoso No está en un trofeo, chabón Hermoso Esta gente nos bancó Cuando no había para el patrón Esta gente nos bancó Porque tiene pasión Toma, pibe ¡Vos sos el campeón! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dios! ¡Estúpido! ¡Totalmente loco! ¡Eso lo haría un músico! No pidas que la devuelva Que no se sienta el único El ganador este año Es mi amado público ¡Tiempo! Jugando al límite 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 Hermoso Hermoso No creo que en ningún lugar Diga que no se puede tirar la copa al público O por ahí sí No sé Como en alguna cláusula No sé O dice bueno No sé Cuidar o no destruir las cosas Este escenario No lo sé No voy a entrar en esa Para mí estuvo bien Para mí estuvo bien Bien aplicado Tano El sonidista Porque aparte Si se rompe Se hace otro En un día bro ¿Entiendes? Básicamente Las cosas cuestan Obviamente Pero eso suma mucho al show Suma mucho al show Sí ¿De qué está hecha la copa? Responde papo Vamos ¡Sontando! Papo repasando las temáticas Para tratar de meter más puntos extra A las respuestas ¿De qué está hecha? Tano ¿De qué está hecha la copa? Está repasando todo Bien Yo, ok Soy el mejor según yo Y según ustedes Porque sí Porque se puede Es el estafador de TikTok El que está entre ustedes Les quiere regalar Algo que él no posee Hermoso Soy un titán Tranquilo, fan Que cuando rimos Rimos, fags Con afán No entiende nada Es un chiquito Y yo un titán Si fueras callejero Le temerías al metal Pero tranquilo Con confianza Que yo compito Y le pito Mientras evito el tranza Medito Te quito Como tito esperanza Está hecha de pasión Está hecha de confianza La forma en la que llega Al remate Muchísimo más complejo O sea Ahí claramente Tiene que estar sumando Skills Tiene que estar sumando Puntos extra De skills Porque la forma En la que llega Al remate Le mete una complejidad Muy confiado Muy sabiendo Cómo maneja A sus herramientas Y llegando A una respuesta Tarpada Está loco Titán Tranquilo Fan Que cuando rimo Rimo Fax Con afán No entiende nada Es un chiquito Y yo un titán Si fueras callejero Le temerías al metal Pero tranquilo Con confianza Que yo compito Y le invito Mientras evito el tranza Medito Te quito Como tito Esperanza Está hecha de pasión Está hecha de confianza Si Y vos de puta Pasa Cuando improvisa Lo come Asado con pasas Mis rimas Siempre se pasman Te voy a hacer Putear Hijo de puta Hoy sos el Tano Pazman Ahí le está contestando A la del Tano A la del sonidista Muy buena Pazman Y le respondo Otra a mi hermano Voy a ganarle Encima por afanos Manejo los sonidos Con mi mano Tengo el guante Del Tano Eso fue un asco 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 Haciendo referencia A Thanos Haciendo referencia Al Tano Al sonidista Contestándole por segunda vez ¿Cuánto dicen que vale Esa rima? No sé si la entienden Larrix Habló Del sonido Del Tano Del micrófono Y este Mete ese bombazo De respuesta Amigo Y le respondo Otra a mi hermano Voy a ganarle Encima por afanos Manejo los sonidos Con mi mano Tengo el guante Del Tano Tremendo 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 Mi actitud es vigente Negalo Hijo de puta Soy el mejor de siempre Tremendo Un tren un tren un pedazo de barra por favor son de long bro en la gran final hermano dos rounds más quiero ver las manos en el aire manos arriba en cuanto son de y se los damos en dos uno a mi no me echa nadie a mi nadie me echa me voy solo si quiero esa es la grande brecha me siento el indio que tira las flechas contra el ascendido que ganó compes organizadas por mecha no las organizó mecha fue mamá y papá buen ángulo mirame a la cara y decime que no es cierto Gustavo Gustavo le dice que no un ángulo en sí te miente las vintorias que le cuento por ahí seas el amigo es lo que pasa pero fuimos con Nacho y vos no estabas en su casa digo la verdad cosas que nos pasan es tropas grosas que buscan la NASA mi rima las persigue a Fip y la Dea los gangsta los rasta y lo que dicen Dea 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 si no te gusto muy poquito me tardo disparo recargo disfruto el bardo ejecuto en minutos el puto largo dios no muy bueno muy bueno en este track mi excelencia ese es FDK siempre fuerte de conciencia ¡Tiempo! 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 Presionando al puto largo Y responde la rica ¡La vuelta del cuarto round! ¡Qué bueno, bro! Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, querido amigo? ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo estás, Gustavo, querido amigo? ¿Cómo? Eso que dijo tuvo sentido Qué bien te salió Copa Federación, por ejemplo, amigo Me hacen solvice como vos, rapeando en un colectivo ¡Sí! ¡Sí! No como vos, rapeando en un colectivo No tenés level Habla de Thanos y me dice ¿Por qué me sacas lo que mi corazón quiere? Y yo soy como Thanos Ni siquiera sé quién eres ¡No! ¡Es un problema, la verdad! Y acá te haces el argentino del underground Del sentimiento nacional Contale a FIP que tenés plata en un puto paraíso fiscal ¡Sí! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Dale! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un orgullo cínico! ¡Vos no sos un rapero siendo lírico! ¡Salís presidente porque sos como un político! ¡Pues! ¡Pues! ¡Cambian las sensaciones! ¡Pues! La arrasaban que este año hay elecciones El guante de Thanos Moribundo Hoy soy Larry Star Te fuiste en un segundo Tiempo Quinto round por favor Deluxe Creo que Papo metió más respuestas Si no me equivoco O por ahí me perdí algo Papá de Mecha Pero digamos no fue tan contundente Sí metió sus respuestas No sé El último Por ahí sí lo veo un poco más Para el Papo Me dio como un par de rimas Más como De un round de ataque Más que un round de respuesta Creo Cierre el orto Bro, qué silencio Cierre el orto Yo creo que no es una realidad Pero Papo siempre trae personales inventadas Por si la batalla en los minutos Se le pudo complicar Ok A Wolf le dijo que heredó la casa A Mecha le habló de la ex A vos te habló de dinero Sigue vigente la frase de Sony Sos un asco de rapero Ok Tratando de dejarlo mal Yo creo que sí Silencio, brothers No importa Yo la verdad Que sus mentiras que dijo Ni las mastico Ni las masco Y siempre voy a preferir Ser un asco de rapero Que un rapero que da asco ¡Uh! ¡Dios! Sí, sí, fue buenísima, bro Porque vos con tus amigos Vas a la Fresh A la Breche Y también A ver a los Midachi Yo tengo un amigo Que hizo un feed con Chef Camachi Voy a hacer una pregunta Y les juro Les juro que no es mentira Acá va, compañeros Nesta ¿Cuántas veces fui a la Breche? Ninguna Cero Que boludo Este night Era cero Que boludo Se topó la cara Que es de mi equipo De managers Eso es una realidad Tu manager Se llama Fede Stewart Lo conseguiste Con el apellido De papá ¿Hay alguien Que está gritando? Era cero Acá va, compañeros Nesta Cuántas veces Y fui a la Breche Ninguna Cero Era cero Y él me habla De Gustavo Que es de mi equipo De managers Eso es una realidad Tu manager Se llama Fede Stewart Lo conseguiste Con el apellido De papá Pero para Si a Stewart Le gané este año ¿No? Le gané este año A Stewart Ah, sí 3-0 Bueno Creo que sí Y sabes que te respeto No algo Es la verdad Bueno Vamos Vamos a hablar De managers ¿Ok? Silencio por favor Vamos a hablar De managers Vamos a hablar De managers ¿Sí? Los que perdieron Y están esperando El papo pierda Silencio Los que quieran disfrutar De mi campeonato Escuchen Silencio Ok Este es mi momento Let's fucking go Ok Dice así Su manager Es el papá de Mecha Sí El que le Buquea las fechas Y les Organiza las redes Mi manager Es DJ Stewart Estuvo en todas Las sedes ¿Sí? Entonces Mecha Larrix Dime lo que intercede Dime con quién andas Y yo te diré Quién eres Hermosa 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 Respuesta Porque lo que le dice Papo Por el que no entiende Testuar Está en la movida Del hip hop Desde que antes La movida del hip hop Esté acá Más o menos Estuvo en todos lados Tocó en todos Tocó en bocha De lugares Organizó eventos Hizo de todo Brother Hizo de todo Un chaval Súper laburador Súper respetado En la movida Y ahí él Le está haciendo La comparación Dime con quién andas Y yo te diré Quién eres Me parece excelente Para el que entiende A qué se refiere Es claro estar compitiendo En una batalla En la que grita Papo matalo Cuando estás en medio De la capela Pero no es un problema Que esté conmigo Mi manager No es el papá Como habla la gente Cualquiera Mi manager Es Lucas Cirilo Para mí Un buen amigo El tuyo Fede Stewart Para vos Un DJ operativo No Let's fucking go Papo No Mirá ¿Sabés lo que me hace sentir Increíblemente el rey? ¿Qué? Que yo no tengo Un manager operativo Pero si falta el Sony Puede ser operativo De DJ Hermoso 100% real Facts Sony ¿Respetás a Stewart Como compositor de pistas? Bueno Ni le pregunto Sobre el papá de Mecha Porque la cosa está dicha Dios mío Dios mío Dios mío No Hermoso No Le metió unos Respuestones Si quieres saber Quién trabaja acá Ese es tu drama Pregúntale cómo se llama Adile Stewart Lo reclama Si reemplazantes Encontramos Por toda la pachamama Por la pachamama Madococo con la tonta Cuando papo agarra El niño Lo mata de manera pronta Lo mata con flecha Porque la verdad Chupa por onda Y libero a mi tierra Porque tenés poca onda No tengo poca onda Vos sos un pocajonta No vas a fecha Si hay poca monta Buenísima Habla de flechas Este pibe Y las finales Son tu talón de Aquiles Hijo de puta Pero vos sos un rati Cuando agarro el micro Yo siempre soy tu papi Tienes cara de paqui El único Gustavo Que conozco Es Gustavo Cerati Yo soy una estrella Yo soy una epopeya Mi doctor es médico Una cosa bella Mi papá salva vidas Él miente sobre ellas Hijo de puta Con lesón Te rompo el rap Con razón No entiendes nada De hip hop Ni de rap Ni de un bumbá Ni de un track Es más Conoce a medias A Tupac Pero si sos un tío Si sos un camarín Aparte Pedazo de guachín Tiene un avión Aparte Pedazo de guachín Diez años rapeando Y no le enseñaron A compartir Hijo de puta Soy el papo En si lo ven Voy a ser campeón Hijo de puta Ya lo sé Le gané Le gané Son beneficio De una vida Haciéndolo muy bien Haciéndolo muy bien No insano Estás loco Yo fui Mozart Contra el salier Y el piano Esa respuesta Ahí papo Levanta un poco Porque venía Venía un poco más bajo Creo yo En la réplica Cuando arranca la réplica O sea Cuando arranca el 4x4 Creo que arranca Como un poco más abajo Larris un poco más arriba Y acá papo Se prende de nuevo fuerte El único Gustavo Que conozco Es Gustavo Cerati Prolipo Bien Yo soy una estrella Yo soy una epopeya Mi doctor es médico Una cosa bella Mi papá salva vida Él miente sobre ella Hijo de puta Con lesón Te rompo el rap Con razón No entiendes nada De hip hop Ni de rap Ni de un bumbá Ni de un track Es más Conoce a medias A Tupac Escucha la respuesta De papo El camarín aparte El avión aparte De los 10 años Hijo de puta Soy el papo En si lo ven Voy a ser campeón Hijo de puta Ya lo sé Le gané Le gané Son beneficio De una vida Haciéndolo muy bien Haciéndolo muy bien No insano Yo fui Mozart Contra el salier Y del piano Me la venqué Contra todo Solo hermano Nunca se olviden Yo soy un espartano Vos sos un espartano grosso Entonces yo te pateo Y te cagés al pozo Hijo de puta Loso Protestan a esta Sos un rata asqueroso Y encima Va y se pica Y le dice a naista Que protestas Gata Rata asqueroso Todo loco Bueno Que pasa Si ustedes me preguntan A mi Ahora hablamos Lo del contacto Bro Primero Pero si a mi me preguntan Este tipo de shows Es lo que todos necesitamos O sea Digamos claro Pienso yo Este tipo de shows Que están dando Larrix y Papo Al límite Ahí Muy picado No se si ustedes llegan a ver Pero Ven las curvas La curva Yo señalo como ustedes vieron Ven las curvas que marca acá El buscador de youtube Bueno Justo acá hay un pico en el medio Es cuando Larrix tira la copa O sea Jugando al límite Y el quilombo arranca acá Previo a que Papo Le pegue la patada Y queda todo acá Todo este último pedazo Es super Está mucho más visto Que el resto de las De las partes O sea La parte es que la gente Más repitió O que más vio Solo esa parte Acá hay otra Otro Otro pequeño buen momento También Bueno Lo que digo es Los que quieren No, no Le dio una patada Lo tiene que No sé qué No, tiró la copa Tiene que No sé qué Relajen muchachos Que esto es un show Lo vengo diciendo Hace una banda Lo vengo diciendo Hace una banda Lo vengo diciendo Hace una banda No son todos No son todos Cuatro No son todos Sumatoria de puntos Por eso Destaco lo de Larrix Destaco lo de Papo Cómo se prenden En el show Brother Acá se ve Lo que la gente Quiere ver O sea Por lo menos Lo que la gente Más va a ver Lo que la gente Más está viendo Entonces No sé que son Todos amigos Todo bien Pero a la hora De ir a pelear Por una batalla No digo que Se den una patada En el pecho No digo que tengan Que agarrar un pedazo Del escenario Y tirarlo Hay un montón De maneras De activar el show De activar la movida De activar la sangre Millones de manera Y puedo ponerle Ejemplos de otras batallas Como hablando De ciertas temáticas Inclinando la batalla Para ciertos lados Picándola Uno que se tira Del escenario Y el otro Que lo sigue atrás Podemos hablar De un montón De momentos Estaba hablando De el show Y en el freestyle Por lo menos La gente parece Que tiene ganas De ver este tipo De cosas Ahora analicemos La patada Me lanzo de guachín Diez años rapeando Y nos le enseñaron A compartir Hijo de puta Soy el papo En si lo ven Voy a ser campeón Hijo de puta Ya lo sé Le gané Le gané Son beneficio De una vida Haciéndolo muy bien Haciéndolo muy bien No insano Yo fui Mozart Contra el salier Y del piano Me la vengué Contra todo Solo hermano Nunca se olviden Yo soy un espartano Vos sos un espartano grosso Entonces yo te pateo Y te caes al pozo A ver Desde este ángulo Desde este ángulo Estamos viendo Se nota que hay un contacto físico Excedido Se nota el descontento Del Arrix Por el contacto físico Este monitor Esperen Esperen porque hay uno No, no le hizo nada No, no le hizo nada No, no le hizo nada ¿Qué opinas de esto? Ahora vamos a hablar Iguales Iguales Se puede rebobinarlo yo El momento exacto En que Pepou Quiero verte de vuelta O sea, si el contacto El contacto estuvo Estuvo bien A ver, acá, acá Que él está hablando Otro Pará, brother Me vuelvo el poco ¿Por qué no funciona? Bueno El momento exacto Lo voy a tiltear Y se le fue Y se le fue Y le dio al Arrix Y quedó feo Se sintió desafortunada La acción En cuanto a Si se ha descalificado o no Yo creo que aquí La que tiene que hablar Es la organización Y que digan Qué hacer Porque ya hemos tenido Varios casos Varios precedentes El problema con esos precedentes Es que no se actuaba anteriormente En FMS justo Se dieron precedentes De contacto físico Se tiene que hablar Acerca de ello Y se tiene que atener Una de las consecuencias ¿Sabes qué te quiero decir? Y la que tiene que hablar Voy a dar mi opinión, bro Y se le fue Y se le fue Y le dio Pepul le pega a la Arrix ¿Más opiniones? Me enganché viendo Los profesionales coreanos Me enganché viendo short Pero nada que ver Vamos, volvamos Volvamos donde estábamos Porque me voy perri Y parece que estoy streameando Me voy por cualquier lado Vuelvamos a lo que fue La patada A ver ¿Tuvo la suficiente intensidad Como para generar un daño En el rival? Yo creo que no La Arrix está todo cortado Olvídate Ahora Los jurados Por lo que yo tengo entendido Porque nadie vino Y me aclaró nunca Y yo estuve Jurado varias fechas Nunca nadie vino Y me aclaró En caso de un contacto físico Ustedes se paran Le dicen a los jueces Que paren la batalla Y la batalla se termina O sea Si tiene que haber una bajada de línea Supongo que tiene que venir de arriba No es tema de los jurados Porque he escuchado Porque he escuchado algunos comentarios Que decían No, yo si soy juez Me paro Y digo No, no decís nada Porque nadie te dio La potestad esa No creo que ningún jurado Hoy salga a decir Sí Desde la organización Tenemos la potestad De parar la batalla De decir Esto se termina acá Porque hay iscalificación Así que los que dicen Que los jurados No reaccionaron Hablan gilada Después Porque eso no lo deciden ellos Está bien En otro momento Por ahí misionero Te para la batalla Y se pone a hablar Y no sé qué Pero acá No pasó nada de eso Está bien Bueno O por ahí los separa O los calma O lo que sea ¿No? Bueno La bat ¿Qué pasa acá? Acá hay algo bien claro Papo jugó Al recontralímite ¿Por qué? Porque estaba bufórico Porque estaba en la final Sentía que la estaba ganando Sentía que era de él Y Él llegando a una réplica Ya salía campeón Y yo creo que él por dentro Sabía Que esa réplica No se le escapaba O sea que mínimo Iba a tener una réplica Quizá con esa euforia Con eso Le quiso contestar La de 300 Le apoyó el pie No es la primera vez Que veo hacerlo Porque podría contarles Una anécdota De cuando estábamos Creo que en Jujuy Habíamos tomado Red Bull Con 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 algún Con algún Jack Jack Daniel Una cosa así Bueno Estábamos Cagándonos de la risa Nos tocaba competir Contra los ganadores Literalmente Uno de los pibes Contra los que estábamos Compitiendo Tenía una remera blanca Y Papo le dejó dibujada Yo le dije Gordo Antes de salir Gordo Tranqui Suavecito Exhibición Tranquilo Estábamos picados Bro Estábamos picados Es la verdad Si no Pregúntenle a él Cuando prenda el stream Que cuente la anécdota Creo que fue en Salta No en Jujuy Bueno no importa No sé si ya lo habrá contado No es la primera vez Que lo veo hacerlo A ver Está mal Desde el punto Que lo veas Y a qué me refiero Con esto Yo he generado Contacto físico Más de una vez ¿Por qué? Porque me han generado Contacto físico O porque me sobrepasé En alguna de mis acciones Está bien La patada no fue tampoco Que el chabón Le pegó una patada Para quebrarlo Ni que le pegó una patada Que lo haya tirado al piso Ni que le pegó una patada Que le haya roto una costilla ¿Se entiende? Fue mucho de acting Por ahí Según desde los ángulos Donde se lo mirá Queda un poco excedido A lo que digo con esto Que es ¿Por qué jugó muy al límite? ¿Por qué jugó muy al límite? Le gané Le gané Son beneficios Porque imagínense Y esto ya pasó Esto ya pasó Y no hay chance ¿No? Pero imagínense Que hubiera pasado ¿Qué pasa si en ese momento Larricks finge Como que el golpe Fue otra vez lo del monitor? ¿Qué pasa si en ese momento Larricks finge Como que la patada Fue durísima Como que la patada Lo re lastimó Y se tira al piso Y se empieza a retorcer Así como si Como que se empieza A retorcer de dolor ¿No? Imagínense ¿Qué hubiera pasado ahí? Y que Larricks agarra el micrófono Y dice No, no puedo seguir rapeando Me lastimó la costilla Yo vengo acá a rapear No a que me peguen ¿Está bien? Larricks podría haber fingido Que la patada fue más De lo que fue Obviamente Acá Hay que aplaudir a Larricks también Hay que aplaudir a Larricks Porque es un caballero Porque el chabón Podría haber Tirado la bilardeada Bilardeada de una Y que por ahí Buscar esa intención De como que a Papo Lo descalifiquen Pero claramente Lo hubiera hecho Actuando Lo hubiera hecho Haciéndose la víctima De una situación De la que Si se sintió víctima Se lo ve Pero No hubo un contacto Que lo lastimara ¿Se entiende? O que Que lo haya Que lo haya golpeado De mala intención Se entiende que Papo Hace un acting Y se sobrepasa Pero Jugando al límite Como les digo Yo que puedo decir de esto Que ustedes podrán decir Tendrían que Para vos Tendrían que descalificarlo No ¿Así como se ve la situación? No Claramente no Larry con el micrófono En la mano Siguió rapeando Normal Vamos a verlo ahora O sea No es motivo De descalificación Para mí Está bien Si Ahora otra cosa Que hubiera pasado ¿Qué pasa si Larry va Y lo surte En el medio de la trompa Así Lo explota Lo explota De un viaje Que puede haber otro Que tenga otro temperamento Y dice Te me pego una patada Lo surto de una Y va y lo surte Y lo explota Y ahí Ahí que lo van a querer Descalificar a Larryx Claramente no Porque el que inicia La acción de contacto Es papo Suspensión para los dos Descalificación para los dos Muchachos Si quieren tener un reglamento Tan fino En este tipo de cosas Lo tienen que bajar Y bajárselo a los jueces Y bajárselo a los hosts Y estar en comunicación Y última llamar Y decir Che Esto Pero claramente no pasó Claramente no pasó Porque no fue tan grave Así es como Así es como lo veo yo ¿Está bien? ¿Estuvo el contacto? Sí estuvo Estuvo excedido Si por ahí estuvo excedido El contacto ¿Podría haber sido descalificado? ¿Quién va a llamar Para decir Che descalificalo Una patada de descalificación Mira a Larryx No puede seguir rapeando Del golpe que le dio ¿Entiendes? Y Larryx un caballero Que siguió rapeando Y se la bancó Y no la vilardió Porque la podría haber vilardiado Así No me quebró la costilla No puedo rapear Tengo un ataque de pánico No vengo acá A ser golpeado por nadie Y ahí yo creo que Si el chabón tira a esa Lo descalifican ¿Entendés? Y después En zona mixta Puede ahí Cuando le hacen la nota Puede decir No, no me dolió tanto Lo hice para que le saquen los puntos Bueno, el chabón fue un caballero Podría haberla Jugado La jugada ahí Medio Hacerle la sucia ¿Entendés? Para que por ahí Lo descalifique Ni que Mecha pueda Ser campeón Y Papo pierde el campeonato Pero el chabón fue un caballero Siguió rapeando Obviamente se enojó Claramente Se enojó Naista protestando Claramente Eso no se puede Por ahí No sé No sé Ni qué habrá pasado Lo estoy viendo acá en el video Pero claramente O Papo por ahí fue nomás Y lo inscripó a Naista Sabiendo que Naista iba a protestar Yo qué sé Me acaba de pegar Para que lo piensen Quiere que la violencia comience Me acaba de pegar Para que lo piensen Quiere que la violencia comience Yo no te voy a pegar Para que se condense El patada de espartano Yo mente de ateniense Hijo de puta Con la ría Hermosa Hermosa respuesta Hermosa respuesta Hermosa respuesta Hermosa respuesta También de Papo Bueno ahí No me cortás el quilombo No me cortes más el quilombo De hecho Abrí los micrófonos Y quiero saber Qué se dicen Por favor te lo pido Por favor te lo pido Yo quiero saber Qué se estaban diciendo Todo el quilombo Que pasó en el medio Eso quiero ver Todos contando con nosotros A la cuenta de 10 Suscríbanse al canal De Urban Rooster Gracias Urban Rooster Por permitirnos reaccionar A este contenido bro Replica Replica Papo campeón Larrix lo aplaude Se saca el sombrero Ante Papo Le dice Sos un campeonazo Papo llega Arranca la réplica Arranca Papo Arranca Papo Seguimos 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 Papo La votación fue Juan Orteli 90 Para Papo 89 Para Larry Super cerrado Super cerrado Super cerrado Super cerrado Super cerrado ¿Cómo fue el último voto? ¿Lo dijo bien? La réplica Claro 97 para Papo 96 para Larry Maxi 102 para Papo 92 para Larry 102 para Papo 92 para Larry Seguimos Réplica 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 Con toda la magia Con toda la magia Y se lo damos 3 2 1 Ok Nunca tuve la receta Lingüística Cuando rime En estadística Fueran mis metas Pero fui de esos profetas Muchas gracias A mi gente loco Y a toda la paponeta Gracias por la inspiración Que es algo obvio Gracias De verdad Es algo propio Yo sé que no fue una patada Con odio Estoy orgulloso De que hoy Pateaste a tus demonios Sí Hermoso Hermoso Me vas a playar La rima que tiraste Me va a hacer emocionar Cómo te agriedo Ahora después de eso Rimar Me vas más que ganas De putearte Me das ganas de llorar Dale Es con pasión ¿Sabés qué? Denme esa mierda Porque Larry Intió No es solo un metal Está hecho de pasión Felicidades Papo En sí Te vas como campeón Entrega la copa Un ferodo Es tuya No sé quién fue Pero alguien me lo dijo Y pude interpretar la cosa Como algo fijo Me puse más contento Y prolijo En ser el orgullo De mis padres Y el ejemplo De mis hijos Es un ejemplo En armonía Siempre te respeté Por tu sinfonía Ahora hacele un favor A mi poesía Decile cada noche Que algún día Va a ser mía Pero no seas tonta Va a ser de algún día tuya Pero será otra Porque para ser sinceras Esta dormirá en mi casa Hasta el día en que me muera Hermoso Hermoso final Siempre hay una oportunidad Para un oportunista Perdón, perdón Siempre hay una oportunidad Para un artista Como te hiciste la loca La linda y la terca Me trataste mal Fuiste un poco puerca Pero para ser sinceros Cruzando las tercas Son mucho más hermosas de cerca Gracias Papu Sos un animal Besala y que se haga un festival Y el año que viene Yo soy campeón nacional Gracias a vos Ya tengo el pecho de metal Hasta se lo toman Foda Claramente No hay ningún tipo De escalificación Brother No la quieren contar Tanto que la luchó Tanto que la luchó Tanto llegando al final Ahí No es fácil No es fácil para nada Hermoso Perri Hermoso Hermoso Carpado La verdad Tremendo Tremenda final De FMS Argentina 2022 Temporada 4 Jornada 11 Buenísimo Perri Una hora la reacción Y dura 31 minutos el video Me la pasé hablando Terrible loro bro Ah escena No de nada Me la pasé hablando bro 28 minutos Bueno Llor de reacción Perri Los que bancan estas reacciones tan largas Déjenoslo en los comentarios Los que les gustan las reacciones más cortas Déjenlo en los comentarios Y la próxima batalla que quieren que reaccionemos Déjenlo en los comentarios No se olviden 27 de abril Liga Bazooka Teatro Ópera Están volando las entradas Se viene un show zarpado No se lo pierdan Espero que esto les haya gustado Espero verlos pronto Nuevamente Estoy tratando de acomodar mis horarios Para poder subir contenido más seguido Perris Muchas gracias a todos Por el aguante de siempre Muchas gracias por romperse ese like Que no cuesta nada Tiki Si Seguña Y nos vemos muy pronto Si quieren que reaccionemos Me avisen Abrazo para toda esa bandita Bye Abrazo para toda esa bandita